Antes de perderte para siempre Guardo alguna luz especial No quiero saber lo que se siente Si no lo he sentido jamás Míranos abriéndonos el pecho Toda la tristeza en canal Tan jodidos como satisfechos De no conocer en final Si el hombre se muere y se brinda Todos tenemos con quién Con quién Nunca te canses de a mí Somos la rabia que nos Han obligado a sentir Yo solo me acuerdo de ti Y siendo algo de ir la canción Que antes me hacía feliz Suele pero suena convincente Venga lo que hacen de ti Hoy solo la voz del presidente Y nadie ha conseguido dormir Si hoy ya se muere Y nadie se brindará Todos tenemos Con quién Con quién Nunca te canses de a mí Somos la rabia que nos Han obligado a sentir Y yo solo me acuerdo de ti Y siendo algo de ir la canción Que antes me hacía feliz Nunca te canses de a mí Nunca te canses de a mí Somos la rabia que nos Han obligado a sentir Y yo solo me acuerdo de ti Solo me acuerdo de ti Y siendo algo de ir la canción Que antes me hacía feliz Olo día a ti Descubre y la canción Gracias.